Fue como un carro de fuego De eso es que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía, pobre corazón herido Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Y me pregunto si este amor germinó en tu alma Si solo llevó el viento o no trago en el mar Y me pregunto si te di mi calor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Y me pregunto si este amor germinó en tu alma Si solo llevó el viento o no trago en el mar Y me pregunto si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Y me pregunto si este amor germinó en tu alma Y se lo llevó el viento o no trago en el mar Hoy me pregunto si no Si di el abrazo a tiempo Es que tengo dudas si llegue a tu corazón Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Si te di el beso a tiempo Con mi calor a tiempo Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Si el viento se lo llevó o no trago Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Si di el abrazo a tiempo Ay ojalá te haya abrazo con el preciso momento Yo le pregunto al viento Pregunto yo Y que siga la rumba Con Mr. Alexis Lo salió Valió la pena esperar Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Tiempo quisiera retroceder Pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto al viento Ay ojalá Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Por eso me pregunto Si di el abrazo a tiempo Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no Te di el abrazo a tiempo Fue como un carro de fuego Nuestro amor Hoy me pregunto al viento Ay na' ma' Te di el abrazo a tiempo Eno' ma' Te di el abrazo a tiempo Gracias.